¡Ah, ay, hoy que sí! Hoy que sí quiero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto tiempo te hallo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto te extraño! ¡Ay, ay, ay! Tú eres mi mejor de mí ¡Ay, ay, ay! Tú eres mi mejor de mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto te pude creer! ¡Ay, ay, ay! Nunca, nunca te voy a olvidar